Escapei 2001, este viernes, presenta Encuentro Norteño Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Encuentro Norteño Se olvidan todas las penas, bailando en el Escapei Además, la tropa estrella La tropa estrella Entrada gratis hasta las 11 con nuestras diferentes redes sociales Encuentro Norteño